El alumno de la semana y... ¡Julio! ¡Julio! ¡Jefe! Ahí, ahí, carta, vente. Jefe. ¿Quieres que lo vaya a recoger en el traje o qué? Y el salto que di ayer, la verdad me encanta. Ah, güey, va a ser... No, lo de... Ten que abocarlo, ¿cómo se puede decir? Tuve desafinaciones. Eh, güey, lo tienes que leer para todos. Mi respiración no la pude controlar. Retuito. Primero estaba repasando para no trabarse. Sí, sí, sí. Sí, hermano, yo también hago eso. Ya léelo. Eh, Julio, la va a ver. Creo que me olvidé de lo demás y solo me dediqué a... Dice... Escuche. ¡Sorpresa! Dos académicos recibieron paquetería. Deberán ir a buscarla solo los que coincidan con la descripción de su animal. Orejas largas, buena memoria y gran fuerza. Me levanté. Venga, venga, venga. Espérate, 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 espérate. Ay. Piernas cortitas, cola larga y mandíbula poderosa. Nuestra Marta. Marta. Vayan al Blue Room. Papel de baño. Ok. A mí nunca me... Espero que... No me gustó. Vamos, Marta. ¿Quieres que esconde algo? ¿Quieres que esconde algo? ¿Quieres que esconde algo? ¿Quieres que esconde algo? Vuelve a leer, mira. Escucha, Marta. ¿Quieres que me dices a mirar? ¿Quieres que esconde algo? Para que entiendan. Vayan al Blue Room. ¡Guau! 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 ¡Ay, no! ¡No es cierto! ¡Ay! Para amar de delfín es amar. ¡Ay, no es cierto! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Ay, qué hermosa! ¡Yo quiero una víbora! ¡Yo quiero una víbora! ¡Papuchis, yo quiero una víbora! ¡Yo quiero una pantera! ¡Está muy bonito! ¡Estoy bien sensible! ¡Esto no es justo! ¡Qué hermosa está! ¿Qué dice? ¿Quién te lo envió? ¡Te tengo que poner nombre! ¡La colita! ¡Mira! ¡Qué tierno! Para amar de delfín es de mar. ¡Me encanta tu elefante! ¡Tiene rabito! ¡Están bellos! ¡Están bellos! Para que no se olviden de quién son. ¡Ay, no! 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 ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Le mueven la sobre? ¡Me encanta, mi hija! ¡Me encanta, mi hija! ¡No! ¡No! ¡A la presa! ¡Ay, no! ¡Ay, yo quiero una! ¡Yo quiero una! ¡A la única que pueden mandar a volar! ¡Ay! ¡Se falta! ¡Ya sé! Y a mí porque puedo ser como Dumbo. Algún día me voy a comprar un elefante de verdad. No sé que no haya mandado esto ni por qué, pero creo que era algo que necesitaba hoy. Después de todas las emociones que tuve hoy. Esto me, no sé, me conmovió mucho. No sé quién lo mandó, pero muchas gracias. Gracias por haber mandado esto y lo voy a guardar junto con el otro peluchito también. Gracias, gente hermosa. Gracias por ver el vídeo. Sí, claro que está claro. Gracias por ver el vídeo. ¡Sí, claro! ¿¡Qué íb Sea! Es un nombre y lo voy a cuidar y lo voy a querer mucho. Muchas gracias. Hoy tuve un día... Hoy tuve un día... No voy a decidir difícil, hoy tuve un día interesante. Hoy tuve un día interesante, un día de descubrir cosas nuevas, no siempre los descubrimientos vienen de la manera más amable, perdón un irructito, no siempre vienen de la manera más amable. El día de hoy, justo ahorita que venimos regresando del ejercicio de teatro, yo sé que mucha gente tal vez, no sé, pensó de que le pase esta porque está llorando y es que no sé, para mí todo lo que estoy viviendo esta semana, está especialmente la pasada y desde ayer y hoy todo lo que he vivido como que me está marcando mucho porque me está regresando a muchos aspectos de mi pasado y de cosas que me han pasado y ahora para mí el cocodrilo significa muchas cosas porque significa que sí puedo hablar y que sí puedo gritar y que sí puedo ser fuerte, cosa que me costaba mucho creer antes y que todavía me sigue costando pero prometo, prometo que voy a seguir intentando esta semana para poder ser este hermoso animal en el escenario y para quien sea que me haya mandado esto, muchas gracias, de verdad. No sé quién lo mandó, pero siento que es como un abrazo, un abrazo desde lejos y siento lo que es algo que necesitaba mucho. Y pues nada, de verdad, gracias por haberme mandado esto, no sé quién lo envió, pero muchas, muchas gracias. El día de hoy yo creo que estoy bien deshidratada porque no he parado de llorar todo el día, pero gracias, les mando un beso, les mando un beso a quien sea que haya mandado esto y muchas, 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 muchas gracias.